Ya te he mostrado en el canal videos de supuestos fantasmas, y aunque este no sea tan explícito, deja la incertidumbre a flor de piel. Muchos habitantes de Humpsville conocen el parque Maplen Hills, parque infantil conocido por la gran cantidad de fenómenos paranormales. Aquellos que se atreven a entrar a este lugar, pasada la medianoche, aseguran haber escuchado niños jugando, niños gritando, e incluso madres que llaman a sus hijos cuando no hay nadie presente. Se dice que la actividad sobrenatural comienza entre las 22 y las 3 de la mañana. Al parecer, todos estos fenómenos son causados al estar cerca de un cementerio, el más grande y más antiguo de Humpsville. A medida que el histórico cementerio comenzó a quedarse sin espacio en 2007, las autoridades de Humpsville decidieron quitar el parque infantil para tener espacio para más enterramientos. Sin embargo, debido a las quejas de algunos de los habitantes, volvieron a construir un nuevo parque. Y claro está, los fenómenos paranormales continúan sin cesar. Pero este no es el único parque infantil embrujado en los Estados Unidos. Una familia asegura haber grabado en video un fantasma real en un parque infantil en Warwick, Rhode Island. El padre y los niños se negaron a bajar después de ver como un columpio tenía un comportamiento extraño. Scotty Denton se encontraba con su familia jugando en el parque, hasta que de pronto los niños quisieron dejar de hacerlo, ya que se sentían incómodos con algo. Grande fue su sorpresa cuando se enteraron de lo que ocurría. En el video grabado con un teléfono móvil, se puede ver como el asiento de un columpio, solitario, está siendo balanceado con fuerza invisible. Mientras que los otros columpios están inmóviles. Por este motivo, el padre se negó a que sus niños jugaran en el parque infantil, pensando que había grabado un fantasma real con su smartphone. Scotty publicó el video en su perfil de Facebook, logrando más de 4 millones de reproducciones y compartido casi 98.000 veces. En el video se puede escuchar la voz del papá diciendo que no hay viento, que no hay nadie alrededor y que noten como los demás columpios están inmóviles. Este es el video. Por supuestos incumplimientos de derechos de autor realizados por el canal, no puedo mostrar el metraje, pero te dejaré un enlace directo a la página de Scotty para que lo veas. ¿Te imaginas lo terrorífico que debe ser una escena así? Pensando que tus hijos, o incluso tú, pudiste haber estado sentado donde el alma de un niño jugaba inocentemente. Un saludo a todos, soy The Chris Al-Fa-Y. Adiós.